Ya estamos en abril y eso significa que estamos de vuelta con otro vídeo sobre los lanzamientos al mercado de este mes. Echemos un vistazo a los 10 mejores previstos para PC, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, 3DS y Vita. Relájate y ponte cómodo para ver que hay de nuevo en este mes de abril. Después de Final Fantasy XV, Nii Automata y los remaster Kingdom Hearts, los fans del género RPG, tienen otra razón para emocionarse. Persona 5 finalmente está aquí. Después de una década de silencio, la próxima entrega de la serie Persona se estrena en PS4 y también en la PS3. Al igual que los otros juegos de la serie, eres parte de un grupo de estudiantes de secundaria que están luchando contra fuerzas malvadas en un reino sobrenatural. El tema central del juego trata de la libertad en la sociedad moderna. Si te gustan los RPGs, no te lo puedes perder. Uno de los shooters más subestimados de la última generación de consolas es Bulletstorm. Este grandísimo juego se ha rediseñado para las consolas y los PC modernos. Di hola otra vez a las armas locas, a las blomas sucias y a los enemigos a los que solo derrotarás aporreando el mando. Incluso el Duke Nukem hace una aparición de cameo. Bulletstorm fue uno de los shooters más divertidos y nos morimos de ganas por jugar con este nuevo título. Hay una serie de animación en televisión y docenas de juguetes. Es difícil ignorar Yo-Kai Watch. Y por supuesto, no deberías. Porque Yo-Kai Watch ha demostrado ser un juego de rol muy sólido. Yo-Kai Watch 2 es una exclusiva de Nintendo 3DS. Una vez más, te aventuras en el mundo abierto para pelearte y con los Yo-Kai. Estos espíritus no tienen nada bueno y es necesario detenerlos. Es un cuento muy simple, pero ha tenido éxito desde que fue lanzado en Japón allá por 2014. Algunos jugadores siempre tienen hambre por títulos del viejo género de las plataformas. Con Yo-Ka Laili obtendremos una experiencia de juego muy parecida a la de los clásicos juegos de plataformas de finales de los años 90. El juego fue financiado a través de crowdfunding y ha generado un poco de bombo. Esperamos que pueda estar a la altura de nuestras altas expectativas. Además del lanzamiento en PC, PS4 y Xbox One, el juego también llegará a la Nintendo Switch a finales de este año. Después de varios aplazamientos de última hora, Sniper Ghost Warriors 3 finalmente será lanzado este mes. En comparación con los juegos anteriores de la serie, este permite un estilo más diverso. Puedes tratar de alcanzar tu objetivo con la cautela o con armas, de cerca o de lejos. Sniper Ghost Warriors 3 no es un mundo abierto, pero te da un escenario para pasártelo bien y cumplir objetivos. Hay una cantidad insana de expectación sobre el lanzamiento de Outlast 2. El primer juego fue uno de los mejores de terror en los últimos 10 años. Eso mete presión a Outlast 2. Con la demo nos hicimos caca en los pantalones y creemos que el juego final será muy bueno. Pero a Outlast 2 ya le rodea la controversia. Fue prohibido y luego desbloqueado en Australia porque, decían, representaba algún tipo de ritual satánico erótico. ¡Hazte pronto con tus pañales! ¡Te vas a cagar encima! Es bueno ver que algunos desarrolladores tienen las pelotas para seguir haciendo juegos en un género que ha pasado su mejor momento. Warhammer 40k, Dawn of War 3, es un juego de estrategia en tiempo real, pero tiene algunas inspiraciones claras en el género MOBA, inmensamente popular. Estos comunes tienen que ser educados a su lugar. Este juego de PC combina el videojuego de estrategia en tiempo real con unidades de héroes importantes para el éxito de tu campaña. Dawn of War 3 tiene tres facciones jugables que están luchando por un arma recién descubierta de destrucción masiva. Aunque la mayoría de los jugadores están esperando un nuevo juego en la serie principal, Square Enix está poniendo el esfuerzo en algunos spin-off. Dragon Quest Heroes 2 es un juego de acción de hack y slash, producido por los creadores de la serie Dynasty Warriors. Sin embargo, mete más peso en los elementos de rol a medida que subes de nivel. Realmente nos gusta la apariencia gráfica del juego. Su objetivo final es traer la paz al reino. Pero primero deberás zurrarte bien. Casi dos meses después del lanzamiento de Nintendo Switch, una versión actualizada de Mario Kart 8 será lanzada para el nuevo sistema. No solo proporcionará la misma gran acción del original para la consola portátil, sino que también tiene algunas cosas nuevas. Mario Kart 8 Deluxe tiene todo el contenido de descarga del juego original. Y además de eso, el juego añade nuevos personajes y nuevos modos de juego, incluyendo el modo de batalla que adoramos todos. Así que ahora puedes jugar a Mario Kart en la parte de atrás de un coche con tus amigos. Terminamos el mes con un pequeño juego del género de plataformas con rupecabezas, que tiene un matiz oscuro. Lytle Nightmares tiene como protagonista a una niña de nueve años llamada Six. Es secuestrada y llevada a un complejo submarino surrealista llamado The Mo. Tienes que ayudarla a escapar y te encontrarás con un montón de inquietantes enemigos. El estilo de arte casi de animación plástica hace que todo el juego sea expeluminante. Creemos que abril es un mes bastante bueno, con Persona, Dawn of War 3 y Orlas 2. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Vamos a comprar alguno de los juegos de la lista? Háznoslo saber en los comentarios y si quieres comprar alguno, puedes tener en cuenta nuestros códigos de referencia de Amazon que puedes encontrar en la descripción de este vídeo en nuestro canal de YouTube. ¡Adiós!